Hey yo el novato aquí mi gente que lo que le traigo una video de reacción que nos fuimos con MonjaDB de mantelado Vamos a ver que esta es la gran respuesta que estuvimos esperando, también le hemos estado esperando pero full Así que vamos a ver que lo que no lo voy a tener esperando mucho, así que vamos a meter manos rápido Así que ya te saben mi gente recuerden de suscribirse, dejar su like y activar la campanita de notificaciones Ok, hermano si estás indefenso, si sacan una tola, corre hasta tu padre tío, no, no, no Oye, aquí de una vez le está diciendo que no fue así como el hijo que corrió, no, 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 el de que le sacaron la tola de una vez Pua patica pa que te tengo Los con pistolas y bates, hermano, no tengo nada que demostrar. ¿Sabes lo que te quiero decir? De la gente que quiere hablar de más. Quiere ver quién es quién. Pues vamos a medirnos, familia, vamos a hacer cosas. Ey. Ey, ey, aquí de una vez lo estás retando, ¿qué es lo que vamos a medirlo entonces? Si te apuntas con una pistola, saca la tuya, toca resolver. Él dice que tiene bala, pero con un palo se puso a correr. Oh, shit. Ey, ey. Le empezaron tirando duro aquí a Black Murphy. Si a ti te sacan la tola, no te pongas a correr, mi loco. ¿Qué tiempo es resolver? Saca la tuya también. Ey, ey. Y aquí parece que están mostrando el video de cuando pasó la cosa que él salió corriendo. Nunca va a morder, pero como tú hay que ir. Perro que ladra, no muerde. Black Monkey, Black Reptil. Aparenta ser muy duro, ni se te levanta el mismo vidil. Si te pillo en Barcelona, no me va a frenar ni la guardia civil. Te lo juro por mi vida, si algún día te veo, te voy a partir. Coño, se lo está dejando claro. Oye, desde que yo te vea, mi loco, explotate para arriba tuyo que voy. Diablo, ey. Los ratitos solo me aullan cuando los leones duermen. Black Monkey, hasta aquí llegó tu fucking entertainment. Botellas son todas las crismas, manda el suelo hasta el campeón. Si nos pregunta Marco Lufo lo que pasó en el callejón. Ande el diablo, espérate, espérate. Ustedes supieron ahí que este pedazo aquí yo no me lo sabía. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó en el callejón? Si ustedes saben, déjenme saber ahí en los comentarios. Yo no estoy enterado bien de todo full, pero yo quiero saber también. Y sí, 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 mi madre la madura de todas las pelus. La tuya te abandonó por un blanco llamado Edo. Oh, shit, oh, shit. A pesar de que, como quien dice, a pesar de que la mamá mía, sí, ella la madura en la pelu, en la peluquería. Pero la tuya te abandonó, mi loco. Diablo, por un hombre prefirió ser mujer antes de que ser madre. Hasta que en la rambla te vende rebos. Si te pillo te dejo secuela. Ya ni te digo si te pillo a mi tribu. Y dice que me escriben mi parte. Si de mí no paras de copiarte. Tu estilo es mío. Aparte el mío es el que siempre lo parte. Coño, ey, no, no, no. Ey, le está tirando. Le respondió duro, moja. No, pues nada. Le respondió duro. Oh, shit, si sigue con el rollo bajo de visita y no es para saludarte, mi loco. Ya tú sabes para qué. Seguro. Ande el diablo. Ahora vino, dijo, espérate, me voy a encapuchar y me voy a poner flow maleante también. Y el beat parece que cambió también. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver qué es lo que es. Me voy a decir quién es el monkey. Fantasma más temido de España. Fantasma más temido de España. Wow, qué miedo. Te da miedo. Te da miedo. Ay, 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 ay. Ahora viene algo duro. Se está escuchando. Ya, qué es lo que, qué es lo que. Parte de rata es fantasma. Oye, aparte de rata es fantasma porque nunca lo encuentran. Oye, rata, respeta a tu padre antes de coger y llamarlo snitch. Eres un gángster de pacotilla porque corriste como una bitch. Coño, aquí le estás respondiendo de una vez porque él le dijo, oh, tú saliste, porque Black Manfield le dijo, oh, tú saliste muy rápido de la cárcel. Significa que tú hablaste. Así que le estás respondiendo. No, te saco la fluma. Se apretó el gatillo con este click. Como tu hermano vas a morir. Joven. Day on, nigo. Flow, Roddy, Rich. El negro que pidió perdón. Ahora creo que pide no caos. Lo que hacemos en la calle. Lo vivimos pero lo callao. Coño, eh. Yo no sabía qué fue lo que pasó. Ay, que supuestamente por lo que él está diciendo que él estaba pidiendo perdón. Y ahora como él le está tirando a ellos, es lo que quiere que le bajen la dura. Tú hablas de ocho homicidios y solo con eso ya está choteado. No te mentes, pero con ca... Oh, es que creo que aquí también otra cosa porque Black Manfield mencionó eso que de ocho homicidios, esto y lo otro. Pero supuestamente estaba indagando un poquito más y como que fue mentira. Y aquí él como que lo está diciendo. Oye, ya, ya eso deja estar mencionando. Eso que se sabe que es mentira. Eso que él se está refiriendo, ¿a qué? Calma, pero yo creo que te la flipas. Que tú vives del gobierno porque eres un huérfano. Con pichazos en el tórax que te reformo, tú lo ganó. Esto en la calle, tú no es un ring, pero siempre ganó como le engano. ¿Quién cojones es el cubano? Traelo a ver si me desmayó. Ey, ey, ey. Le está respondiendo duro y está cogiendo todos los puntos que Black Manfield dijo. Se lo está poniendo uno a uno. Ahí pa, 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 pa. Duro, duro. Espérate ahí pa, 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 que se vea la mano. No está una alcina, estaba metido en cuatro caminos. De verdad que he estado dentro en la celda. Con un asesino. Cosas que tú quieres ser. Pero no ha matado ni un pepino. Cada lunes estoy firmando. Y el loco ahí afirmándolo con los ojos. Tú no ha matado ni un pepino, mi loco. Con cuatro condenas, sigo retenido. Ve mis son todos unidos. Uno por uno, yo lo fumigo. Ahora sí que me quedo flipando. Cómo veo un colega como enemigo. Sobre todo cuando mal hablabas. De lo que ahora son tus amigos. Uno a uno y tan follado. Coño. Espérate, espérate. Déjame esperar que él termine lo de él. Vaya diciendo que hemos corrido. Oh, shit. Espérate, espérate. O sea que él le está diciendo que él mismo ha hablado de su propio... Del coro con el que él anda. Él también ha hablado de ello. O sea, pues tú hablas de todito. Me haré hablar en español al negro de la 23. La 9 le peta el culo, pero solo por interés. Oh, shit. O sea, espérate. La 9 le peta el... Pero solo por interés. Por ahí he estado viendo un par de... De Instagram, de posts. Que están entre él y KG. Como que se están tirando. Vamos a de ver. Y KG. Y creo que por ahí vienen otros beef también entre ellos dos. Creo que ya están preparando su canción. Así que hay que estar preparado para eso. A ver qué pasa ahí también. Porque desde que salgo, ya ustedes saben. Vengan para este canal que eso va a tardar de una vez aquí. Coño, te pegan un par de galletas, mi loco. Deje estar hablando. Y nosotros no hablamos mucho. Nosotros pa, resolvemos y actuamos y ya. Problemas, salen corriendo. Como Take-K, you did the race. El EP te dio la info. Porque tus parras son todos fake. Su hija me llama papá. Porque creo que el negro es gay. Me fue... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ey, ey. Ey, ey. ¿Quién coño es el puto negro que todos conocen como Little Peeby? El negro se cree que es Domi, pero es un jodido malicón. Oye, oye. ¿Quién es ese Little Peeby? Yo no lo conozco, pero le pusieron ahí un par de cosas como de la de Six Nights. Creo que está haciendo referencia. Ey, before you. Su baby mama. Somos familia, por eso I hate. ¿Quién coño es el puto negro que todos conocen como Little Peeby? Aquí, ve, le puso cosas de Six Nights como diciéndole rata o que también él es un snitch. O sea, que no sé bien de qué va eso. El negro se cree que es Domi, pero es un jodido malicón. Como sigas diciendo que es Blue, le pongo a correr con lo fucking creepy. Si algún día te vuelvo a ver, en todo tabú yo me haré pipí. Si te apuntas con el... Oh, shit. Oh, shit. Ey, ey. Pero... Painadura que le está tirando al loco. Pistola, saca la tuya. Toca a resolver. Él dice que tiene balas, pero con un palo se puso a correr. Ey, ey. Te sacan la pistola, saca la tuya y eres resolver. Dice que tiene balas, pero se puso a correr. Ey, duro, duro. Chile es made in China. Todo y falso, nada que ver. Como perra que siempre ladra. Sin voz al, nunca va a morder. Uuuuh, uuuuh. ¡No me da tu apuntura, perra chiveta! Ey, ey, la creta. Ey, le devolvieron duro. Esta respuesta tuvo dura. Pistola. 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 Ey, 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 ey. Me gustó pila. La respuesta tuvo dura. ¿Ustedes de cuál de las dos les gustó más, mi gente? ¿Les gustó esta o les gustó la de Black Murphy? Déjenme saber ahí en los comentarios. A mí me gustaron las dos. Las dos tuvieron dura. Así que ya ustedes saben, gente. Si les gustó la reacción, déjenme saber en los comentarios. Sigan dejando su like. Síganme comentándome. Síganme recomendando más canciones para que sean responsables de mi siguiente video. Lo quiero mucho. Que tengan buen día y hasta la próxima.